bueno pues como podéis ver hoy estamos aquí a 6 de enero día del sorteo día de reyes espero que os hayan regalado muchas cosas y aquí como podéis ver tenemos una tabla de S con todos los participantes y un número de asignados cada uno y lo que procedemos a hacer es la función aleatoria entre esos 19 participantes y el que salga pues será en la gracia con las 28 mil gemas con las 14 y aquí está la parte segunda y bueno pues vamos yo mismo a ver los resultados y espero que os toquen las gemas y las que estéis bien bueno ahí tenemos ya el ganador número 17 luíspo 23 tenemos la punta del plan correcto tenemos el correo correcto así que lo único que haya es ponerse en contacto en el panel regalarle las gemas que le han tocado y ya está pues esperemos que sea que te sirvan de ayuda en las cartas productivamente y ya está que os regalen muchas cosas a los que nos ha tocado aunque sea pero que sigáis jugando mucho suerte en próximos sorteos feliz año nuevo